Atrévete con Javier Cárdenas Dígame Muy buenos días Buenos Vamos a ver, yo estoy interesado en comprar un piso por la zona donde lo tiene usted y entonces, bueno, pues quisiera información Pero ¿por dónde? ¿por qué zona? Pues es que me han dado el teléfono de que usted está por fuera de Madrid, ¿verdad? Bueno, yo lo que tengo es una casa de campo en alquiler Ah, bueno, pues entonces... Estoy pegando con Madrid, que está muy cerquísimo Ya, 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 ya Y yo lo que lo tengo es... Ya, ya está algo, ¿eh? Ya, ya, sí, 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 por eso Sí, algo hay, sí Vale, y una cosa que le quiero comentar, vea que ya usted ya, ¿no? No, porque estoy llegando a Madrid en este momento y yo he estado fuera Ya, ya, ya Entonces he venido precisamente esta semana ya, que es último de mes Sí Pues precisamente con el motivo de enseñarla y alquilarla así Ya, ya, vaya charla que me está dando, ¿eh? Pero no era en venta, era en alquiler Vale, en alquiler, pero una cosa que le quiero comentar ¿Vale aquí ya usted con el alquiler o normalmente usted ya nota que está la cosa así ya? Perdón, no le he entendido nada, ¿cómo? Digo que se puede aquí ya con el alquiler usted ¿Que está aquí? ¿Cómo? No, que se puede aquí ya usted ¿Que si lo ha alquilado yo? No, que se... ¿Por qué no le entiendo? No... No le entiendo, o sea, la última palabra, que no le entiendo a usted lo que dice Me refiero que si usted alquila la casa de campo... Sí Que se puede aquí ya usted allí con los ciervos ¿Que si yo estoy con los ciervos? No, me refiero que la casa esta que tiene usted en el campo Sí Que se puede aquí ya usted cuando la tenía, o normalmente usted ya lo daba por hecho Oiga, mire, no le estoy entendiendo nada, si usted me lo quiere explicar claro Sí, vamos a ver, yo quiero alquilar una casa porque me vengo que tengo familia Me dice que si lo daba por hecho es que no sé de qué me habla ¿Que daba por hecho o qué? No, digo que se puede aquí ya usted cuando tenía usted el piso en alquiler O normalmente usted ya notaba que la crisis venía encima Ay, mire, no sé, yo no sé qué decirle de eso Ya, ya, pero una cosa que le quiero comentar Usted como tiene una casa que usted por supuesto sabe perfectamente cómo está el pulmón, digamos, del cliente En estos casos Más o menos, sí Sí, por eso le digo que se puede aquí ya usted con el cliente ¿Que si ya la he alquilado con el cliente? No, 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 que yo no le estoy diciendo eso Digo que se puede aquí ya usted con el piso cuando lo tenía Oiga, por favor, me lo explica claramente porque es que me está dejando, es que no sé qué es lo que usted dice Vamos a ver Cuando usted me dice las últimas palabras, usted no sé qué es lo que dice, es que no le entiendo Vamos a ver, yo lo que quiero decirle, señora, es que cuando se alquila una casa como la que se está alquilando usted Yo la necesitaría, pues para lo que le digo, porque vengo por Madrid bastante, ¿eh? Sí Yo estoy jubilado ya, yo soy militar y entonces, bueno, pues voy para arriba y para abajo y bueno, ya más que... Sí, te mueve por disfrutar un poco No, y que me ha quedado una buena pensión, ¿eh? Ya A mí me ha quedado de pensión, pues casi los 5.000 Sí, pero dígame, ¿qué me quería usted de esto? Vale Porque es que no le había entendido todavía Correcto, por eso le digo que se puede aquí ya usted con el piso ¿Que si lo he alquilado ya el piso? No, que se puede aquí ya usted cuando lo alquilaba O que se puede aquí ya usted con Hacienda, cuando usted lo tiene ¿Pero qué me dice con Hacienda cuando usted lo tiene? ¿De qué habla? Me refiero, que si usted cuando alquila el piso, cuando va al cliente a enseñarlo, no sé si habrá inmobiliaria o no Ah, inmobiliaria, para nada, yo no trato con inmobiliaria Correcto, por eso le digo que está usted, ¿no? Entonces, ¿no? Ah, que si estoy yo, sí, por supuesto Claro Por eso le digo que se puede aquí ya usted cuando lo tenía No le había entendido Venga, ya está, si ya te lo he dicho tres veces Ya, pero no se le entiende, no le... Ya, pero no es que... No, no, totalmente, directamente Ya, por eso le digo que no hay intermediarios ni nada, ¿no? Nada, nada de intermediarios Pero una cosa que le quiero comentar ¿Se puede aquí ya usted cuando nota que está ahí, ya? Mire, que no le entiendo No, me refiero que cuando usted tiene el piso ¿Se puede aquí ya cuando usted ya tiene las llaves o anteriormente ya el notario lo tenía escrito? Que si el notario tenía escrito, ¿qué? Que se puede aquí ya cuando usted lo compró O anteriormente usted ya lo tenía regalado, el piso Sí, sí, sí Ah, vale, vale, vale Bueno, pues nada, yo creo que lo mejor es que la llame luego Y ya vamos para allá, ¿de acuerdo? Vale Muy amable, muchísimas gracias por todo, adiós, buenos días En Cadena Vial ACBC Con Javier Cárdenas Cada mañana ACBC En Cadena Vial Sí Muy buenos días, quisiéramos hablar por favor con la señorita o señora Doña Arancha Sí, a ver Me escucha, muy buenos días, vamos a ver, le llamo de las oficinas centrales de la cadena de hoteles Sí, sí Vamos a ver, tenemos en curso que hizo usted una reclamación en el hotel Referente a una discusión que parece que tuvieron ustedes en la piscina Sí Bien, pues habla usted con uno de los responsables del hotel Mi nombre es don Guillermo Sánchez y me gustaría por favor que me contara qué es lo que ha ocurrido Bueno, pues exactamente, nosotros llegamos a un grupo de tres parejas, seis personas Y bajamos a la piscina alrededor, pues desde el desayuno, alrededor de las diez de la mañana Entonces estaban todas las timbonas ocupadas Sí Y nosotros, por iniciativa propia, cogimos tres timbonas, no seis Desde atrás de nosotros, creo que eran un grupo de alemanes Pues empezaron a recriminarnos Que en un principio no creíamos, no considerábamos quedarse a nosotras Y mi amiga que entendía el idioma, pues les dijo que por favor, que bueno, que un poco de educación Que si querían que nos hubiesen dicho, que si les molestábamos, que nos hubiesen dicho, que no, que nos insultasen Ya, bueno, yo le cuento un poco cómo es lo sucedido, por supuesto, en este caso Qué mala suerte que han dado ustedes con un gran cliente nuestro Eso digo para dejar, digamos, un poco las cosas claras Y yo tampoco quiero que ustedes se lo lleguen a tomar a mal Disculpenme, pero este cliente es un cliente bastante adinerado Y con un nivel bastante adquisitivo económicamente ¿Cuál es mi poder adquisitivo? No lo conozco, pero ustedes tienen los archivos del hotel, yo no la tengo No, claro, lo que no va a volver a su hotel, lo tengo clarísimo Ya, pero bueno, discúlpeme, usted es libre de que usted vuelva a nuestros hoteles o no vuelva a nuestros hoteles Yo lo que le digo es que usted tiene que tener también cuidado de cuando alguien se enfoca Y le está llamando la atención, es que usted no sabe con quién está hablando Y estaba hablando usted con una persona muy, muy importante de Alemania A mí me da igual que esa persona sea la persona más adivinada de toda Alemania Es que me da realmente igual No, señora, pero no juega usted con estos comentarios, señora Porque estamos hablando de que estaba usted discutiendo con un diplomático Que era el presidente de Alemania Y ustedes... Bueno, pues no se preocupe, que otro día ya me quince de camping No, ahí es lo que le iba a decir, señora Utilicen ustedes más el camping Más el camping, más la chancla y más el bermudas y más la barbacoa Porque yo lo voy a repetir Ustedes tienen que tener cuidado cuando viajan Ustedes no pueden ver clase con la clase social Ustedes tienen que ir a sitios vulgares Donde su educación les ha permitido estar ahí Ustedes no pueden juntarse con un diplomático que crearon ustedes una violencia en el hotel Y como director general de una cadena de hoteles No voy a permitir que dos macarras como usted y su amiga Erika Crearan una violencia y una alteración en un señor Que solamente de propina, señora, diariamente Nos está dejando más de 900 euros Ah, pues nada, pues me alegro Entonces, ¿dónde va usted a compararse, señora? ¿Dónde va usted a compararse? Vienen ustedes invadiendo, les quitaron las tumbonas Se metieron ustedes allí con el jijijaja Luego los tontos de sus maridos se fueron a jugar al tenis Y no tienen ni idea, rompiendo casi la red Oye, si no le importa, ya veo que está encantado de haberse conocido con el diplomático Pero que sí, yo le tengo que dejar, ¿vale? Le pasa de todas maneras un momentito con secretaría, sí Y vuelvo a repetirle Vale, venga, muchas gracias Le paso un momento Yo me paso con nadie, venga Un momento, señora Cutre Un momentito Adiós, hermano Un segundito Adiós Llámale otra vez Ponte tú ahora como si no supieras nada Dile que la estás llamando y que está comunicando Sí ¿Qué haces llegar con el teléfono? Mañana que te estoy llamando Uno que me ha llamado Nada, el director del hotel Que le besa el culo a un diplomático ¿Qué hotel? Oye, tía, que estoy trabajando Que es que no puedo... ¿Logo te llamo? Que para decirte que tengo un vestido Que para decirte que tengo un vestido Que te lo he guardado para la nena Que no compres nada Arancha Arancha Esto es una broma Arancha Que esto es una broma del programa 3BT de Cadena Vial Soy Isidro Montalvo Que te gustan las broncas en los hoteles Que es un pavos Que es un pavos Que es un pavos Que es un pavos Bueno Encantada de conocerte Isidro Bueno, hablar contigo, ¿vale? Pues un besote igualmente Y que sepas que tu hermana Con todo el cariño del mundo Ha dicho que te hiciéramos una bromita telefónica Y ahí la tienes Con simpatía para el recuerdo Para toda la vida, ¿eh? Vale, muchas gracias Un besote grande a las dos Vale, un besote a Zaragoza Adiós 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 Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Sí Muy buenos días La señorita Mari Carmen Sí Hola, muy buenos días Le habla Juan Carlos Fernández Soy el operador 735 De la compañía telefónica de la compañía telefónica Buenos días Vamos a ver Tenemos aquí una reclamación de usted Referente a un problema de facturación Sí ¿Me puede usted contar qué le ha sucedido? El día El día 11 de enero 11 de enero Correcto Tenemos reflejado aquí Que llamó usted a nuestro departamento Pues Me fui a casa Y lo que no encuentro es el móvil Digo pues Me habré dejado en el coche Eso que piensas Y al día siguiente Fui a la policía Y me lo tenían allí Porque en el coche no estaba Entonces cuando llamé Para decir que lo había perdido Y Porque me Fui a llamar Y tenía las No podía llamar Tenía llamadas cortadas Y a mí me dijeron Que era por un exceso de consumo La factura Me dijeron que era de 400 euros Entonces yo lo que quiero Es que durante el día 11 de enero Que no me lo cobraran Sí Pero usted tiene aquí 233 euros Que vienen reflejados De que usted ha mandado mensajes Y de que usted ha hecho llamadas Y estos mensajes Son Mandados a un programa de televisión De acuerdo Yo le reclamo Que yo no he sido Y que lo que no quiero Es que me pase el abono La factura de ese día Pero vamos a ver señora Usted tiene Una cuenta con nosotros De 400 euros de deuda Que tendrá usted que abonarnos Luego si usted Quiere hacer denuncia Sobre esta situación Usted está en su pleno derecho A podernos denunciar Si usted la facturación Cree que no es correspondiente Al cobro que se le va a hacer Yo devolveré la factura Y cuando me digan No pero si es que usted No puede devolver la factura Señora Es que usted tiene 400 euros De teléfono Y usted tendrá que pagar Usted no puede Llegar y mandarnos Una reclamación Diciendo que a usted Esa noche Le han quitado el teléfono Y entonces Le han quitado el teléfono Y el que ha encontrado El teléfono ¿Qué ocurre? Que ha estado llamando A la televisión ¿Y a mí qué me cuenta? No es que señora Es que hay que hacer Las correspondientes reclamaciones Con un poquito de cabeza ¿Qué me está diciendo ¿Que estoy tonta o qué? No no señora Yo en ningún momento Un poquito de cabeza Un poquito de respeto En principio Un poquito de respeto Yo no la estoy llamando Tonta señora Disculpe si me ha entendido mal Hombre Lo que sí comprendo Es que usted Está en una situación ahora Que claro Viendo como es su facturación Que no gasta usted Más de 30 o 40 euros Claro le ha venido usted Un golpe de 400 Es normal que esté como está Pero tendrá usted Que pagarlo señora Yo pagaré la factura Que me viene hasta ese día No señora Hasta el día de enero Yo pagaré porque es lo que he hecho yo Pero señora No sea usted cabezona Perdóneme señora No sea usted cabezona Perdóneme Me parece que Que está faltando el respeto un poquito No yo no le estoy faltando el respeto señora Si no es que es usted inculta señora No se da usted cuenta Que le estoy hablando Y no me entiende Ya está bien de que me diga inculta Y tonterías eh Pero señora Me parece que el que se está pasando es usted Buenas tardes Señora señora ¿Sí? Hola señorita Mari Carmen Sí o sea que yo estoy trabajando ¿Lo saben? Bueno es que le comunicamos Que o se pone usted el teléfono O cortamos la línea Bueno y no puede llamarme a otro horario Que estoy trabajando Y no yo estoy al gimnasio señora Tirando de pecho Claro es que Es que estos temas Pero estamos otra vez faltando No no yo no Faltando no señora Madre mía Dice que está usted trabajando Y yo también estoy trabajando señora Bueno pues que su trabajo Es que está llamando Hemos detectado señora Hemos detectado las grabaciones De nuestras oficinas Que usted ha llamado A los programas de televisión Que tiene usted mucha cara Le paso con mi responsable Lista Estamos harto ya de gentuza Oiga Aquí no me tiene que llamar a usted Para decirme a insultarme Usted está viciada Con los mensajes de la tele Le paso ¿Yo? Eso no lo puede demostrar usted Viciosa ¿Eh? Viciosa Madre mía Ahora te pones tú Ahora te pones tú Y que se ponga tu hermana Dime Marín ¿Qué? Nada que te estoy llamando al móvil Y me contestas Ah ¿Qué? Que... A ver ¿Qué paso? ¿Qué? Que te paso con un compañero Marín ¿Sí? Te estamos gastando una broma Cariño del programa Trevete de cadena Díaz Soy Isidro Montalvo La madre que la hizo mi hermana Ana eres una casuña Esa que te ponga Que la voy a apañar yo Bueno Que sepas que es un toquecito De parte de tu hermana Que te quiere muchísimo ¿De acuerdo? Un besito Maricarmen Igualmente Adiós Ana bonita Adiós Alardó Chao 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 En cadena vial Con Javier Cárdenas La madre que la hizo